que vamos a ir a San Miguel con May, que está en un bar. ¿Quién iba a decir que instaló burbujas en la terraza? Me parece alucinante. Digo, si uno lo ve como una cosa de fantasía, si uno lo pone en este contexto, es raro. Pero lo bueno es que le han encontrado la vuelta como para abrir este bar que tiene estas burbujas. ¡Mirá lo que es! Aparece, no sé, Londres, París. Yo estuve en Chile una vez y había algo... Y había algo parecido. Digo, esto es un bar, bueno, como todos se han reinventado, bueno, se habilitaron muchas terrazas, se habilitaron... Bueno, de a poco se habilitó el fútbol, ¿no? Sí. O se está por habilitar ahora los... Amistosos, sí, se están jugando una comunidad nacional, pero ahora se van a venir. Se vienen habilitaciones, yo después te las veo. Se vienen aperturas. De a poco se va a venir. Pero vamos a ir a San Miguel, vamos a ir a tomar algo fresco en estas burbujas de placer, podríamos decirle, May, ¿no? ¿Cómo va? Hola, May, tanto tiempo. Hola, May. Hola, mi flaca. Te extrañaba, May, más. Qué lindo verte de nuevo. Ay, sí, yo te veía todos los días. Mi amor, te cuento la novedad que vemos hoy. La verdad no tiene nada que envidiarle a hoteles de lujo europeo. Se ha visto mucha gente que se queda a dormir en domos, que serían, ¿no? Claro. Lo vimos en la capital de la tendencia, en New York. Está muy de moda en un montón de restaurantes. Y nos vinimos a San Miguel. Grosso, May. Porque acá también lo ponemos de moda. Bueno, en Chile son así, tal cual. Qué bueno. Lindo, además. Sí, porque ves el cielo. No dejas de estar en un lugar donde ves el cielo. Contanos, May. Ves el cielo. ¿De qué es vidrio, May, o qué es? ¿Qué material es? Mira, tiene una lona. La lona está recubriendo unas estructuras metálicas. Es una lona plástica transparente. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero adentro te refugias del calor. Tiene un montón de cosas creativas. Pero le vamos a preguntar el material exacto a Nacho, que es el dueño de estas obras maestras que las mandó a hacer especialmente. ¿Qué material tienen, Nacho, estos domos? Hola, buenas tardes, Maju. Hola, ¿cómo va? Gracias por recibirnos. Bien. Gracias a ustedes. Es un placer. Es una emoción para mí. El material, como te decía, es, como dijiste vos recién, es lona acrílica. Ah, perfecto. Y ahora, Nacho, contame de dónde sacan la idea, cómo surge la idea. ¿Se pusieron a investigar? ¿Alguien se los recomendó? ¿Cómo nace esta idea? Está buenísimo. Exacto. Sí, viste. Mirá, un amigo, sabiendo que yo ya tenía esta terraza, bueno, hace siete años que tenemos el bar, me mostró una terraza de un bar rooftop en Nueva York. Y me dijo, mirá, Nacho, vos tenés que hacer, mirá, esta terraza. Y me mostró, empecé a investigar y me encontré con unos gomos parecidos. Nada, me encantó la idea. Y bueno, con todo esto del COVID, dije, esta es la oportunidad de hacerlo y poder brindarles a la familia, a la gente, una protección adicional. Claro. Claro, exactamente. ¿Y cómo es el protocolo para ocupar estas burbujas? Porque es muy importante, hay gente que necesita realmente cuidarse del COVID. Todos necesitamos cuidarnos, pero hay gente que está en contacto con otras personas de riesgo. Entonces, salir es toda una odisea. Y esto parece una gran solución. Claro, sí, mirá, el protocolo que lo vinimos trabajando todo este tiempo cuando yo le presenté este proyecto al municipio de San Miguel, que vinimos trabajando es especialmente, digamos, para la familia. Y bueno, nada, como viste, esa familia que estuvo tantos meses aislada en su casa, como vos bien dijiste. Claro. O que vive por ahí con alguien de riesgo. Exacto, tal cual. Bueno, nosotros le ofrecimos este espacio, que se sienten también protegidos. Y el protocolo, como todos, bueno, como dijiste recién, es hasta cuatro personas, solamente grupo familiar. Y bueno, nosotros damos un... Para que los comensales lo disfruten por un lapso de dos horas. Después nos tomamos de 15 a 30 minutos para... Sanitizarlo. Digamos, desinfectarlo y sanitizarlo, bien, claro. Y que puedan entrar otras familias. Te quiero hacer dos preguntas. La primera... No, no quiero agregarte un dato de color. May, perdón, perdóname un segundo, May. O bueno, dale, dale. Bueno, estas estructuras no se fabrican en Argentina. Nacho, vos las tuviste que mandar a construir especialmente. ¿Cómo lograste? Porque una cosa es la lona y también la parte de los caños. Sí. Sí. Después, como te dije, después de mucho, mucho buscar, pude dar con una persona, bueno, de acá que hacía... Hizo una estructura muy grande, parecía esta, para una expo, para una rural. Y le dije si se animaba a hacer, le mostré. Y bueno, se recoparon. Y después el problema estuvo cuando quise mandar a hacer la lona. Que decir que una lonera acá de San Miguel nos hizo este trabajo impecable, porque si vos estás de adentro, parece todo vidrio y no ves una sola costura. Y en realidad está todo pegado por arriba de los caños. Te hago... Como gajos, como una pelota. Claro, claro. Dos consultas. Una si es muy caro y si eso lo tuviste que trasladar a los precios de alguna forma, porque viene siendo un año difícil para los gastronómicos. Y por otro lado, es súper romántico. ¿Ven que ahí arriba hay un montón de lucecitas? Ya armaron cenas de noche románticas, porque estás solo ahí con tu pareja. Está bárbaro. Sí, sabés que sí, hay muchas. Sí, vieja cochina. De hecho, bueno, tenemos muchas reservas que nos dicen... Te pido mis disculpas, la cochina. Quiero... No, dale, que está bien. Y dicen para festejar el aniversario... Claro, claro. Es hermoso. Con la pareja, ¿no? Claro. No, no, es que aparte... En ese caso, bueno, como bien decís, lo ambientamos especial, perdón, ¿eh? Lo ambientamos especial para la ocasión, porque si nos dicen así, le bajamos las luces, le ponemos por ahí alguna velita... Y escúchame, hablando de la ambientación, ¿no? ¿Qué pasa con la climatización? Porque ahora el clima está genial, porque no hace frío, no hace calor, si hay solcito se agradece. Pero me lo imagino con 35 grados, el sol pegando. ¿Hay posibilidad? ¿Tiene aire? ¿Cómo funciona eso? Mira, tu pregunta es excelente. Ay, me lo dicen siempre. Ay, me lo dicen siempre, es lo mejor que tenemos. Como lo hicimos pensando, esto pasó en marzo, lo hicimos pensando en todo el invierno. Claro. Recién pudimos abrirlos, inaugurarlos hace una semana, lo cual se nos pasó el 90% del invierno. Entonces, sí, estamos pensando ya en meterle aire acondicionado, que estoy viendo si le meto un equipito de aire acondicionado a cada uno o uno, y que se intercomuniquen entre los tres. Claro, claro. El calefacción ya tiene. Está preparado para el frío. Cada uno tiene su calefacción. Por ahí los que son portátiles. Cada uno tiene su calefacción. Sí. No, te decía... Claro, ese es el portátil. Me gustaría. Tendrás que buscarle la vuelta. Me parece que está buenísimo y es algo que, bueno, puede quedar aparte. No es algo que, bueno, vas a usar ahora y una vez que venga la vacuna. Me parece que está buenísimo como lugar. Sí, que no empiece el calor porque te van a salir todos ampollados ahí adentro. Cocinados, ¿viste? Se lo sirven a la pulmela del lado. Si mirás la lámpara que cuelga de cada domo, tienen música propia. Entonces, cada comensal puede elegir lo que quiere escuchar adentro del domo y no interfiere con la música que está afuera en la terraza. Y tenemos personas que nos estamos metiendo en el domo donde personas están tomando algo. Le podemos preguntar a ver qué piensan de esta modalidad. Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿qué tal? ¿Es la primera vez que venís a un espacio así? Es la primera vez que venimos acá. Sí, está re lindo. Está bueno porque podemos seguir cuidándonos con las personas que vos conocés, no con un ajeno. Así que está bueno la terraza a la noche, es hermoso. Y nada, pero sí, está lindo. ¿Estabas saliendo antes con la posibilidad de ir a las cinco cuadras? En realidad, mirá, teníamos ganas. Pero de salir, no, porque no era muy seguro, que mucha gente que no conocés. Pero esto nos da un poco de seguridad, es aislado. Entra a la camarera, te deja las cosas y se va. Así que nada, está bueno. Es una buena chance venir para acá. Bueno, muchas gracias. May, le quería preguntar a Ignacio, porque él recién comentaba que hace una semana pudieron abrir. ¿Qué pasó con los empleados en todo este tiempo? Si volvieron a trabajar felices, si algunos todavía tienen miedo de estar en contacto con el público, porque realmente tienen un intercambio permanente, ¿no? Exacto, sí. Sí, mirá, el tema de los empleados, pudimos repatriar a su totalidad. Uno o dos, creo que, bueno, una moza justo la llamé para que se vuelva a trabajar y empezó en esta pandemia a ayudar al papá, así que no pudo. No puede, claro. Pero después, el resto está... El resto, por suerte, ya están todos con nosotros y, bueno... Y deben estar felices. Felices y contentos. Felices, claro. ¿Qué te parece? Volver a trabajar. Sí, sí. Ah, perdón. Y un encargado tampoco, que no volvió. Sí. Pero después, que también se dedicó a otra cosa, pero después estamos todos. Volvieron todos. Seis y cinco de la tarde pasadas. Divino. Estoy con un hambre que no puedo más. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Mirá, a esta hora te podemos ofrecer unos tostados, unos waffles. Una buena picada. Unas tostadas con queso y crema, alguna media lunita con jamón y queso, si quieren, con algún licuado o algún trago, porque ya tenemos abierto la barra. Todo querés. Todo, todo en esa hora. En ese orden voy degustando. En ese orden todo, porque después de noche tenemos mucha más variedad, ¿no? Pará, y contanos los precios. No, súper, súper accesible. Si vos mirás en las redes nuestras, la gente nos agradece de que pudimos mantener casi todos los precios. Bueno, eso es bueno. Ahora, Ignacio, te costó mucho la habilitación. ¿Cómo fue? Digo, porque al ser algo tan nuevo, digo, que tuviste que presentar algo en especial, te pidieron cosas en especial. Me parece una buena idea, me parece que quien pueda, porque me imagino que no debe ser muy barato, quien tenga un espacio grande, ¿es una manera de tener otro servicio de cuidado en los lugares? O me imagino para esos lugares que tienen una fuera muy grande. Digo, ¿te costó mucho la habilitación? ¿Fue rápida? ¿Cómo es ese tema? Claro, mirá, en este tema, como nosotros ya teníamos la habilitación del bar y de la terraza, lo que yo hice en esta pandemia, como nos juntamos muchas veces, Jaime, que es el intendente de San Miguel, nos citó muchas veces en el municipio para contenernos, para ver cómo estábamos, qué necesitábamos. Yo en una de esas reuniones le presenté este proyecto y ahí empezamos a intercambiar cómo íbamos a hacer. Me dijo, bueno, tráeme ideas, a ver cómo lo vas a implementar, el protocolo. Y bueno, entre los dos, entre el municipio, habilitación y nosotros, llegamos a este acuerdo de que podían venir las familias, hasta cuatro personas, con un lapso, con un protocolo. Y bueno, gracias a Dios y a ellos que estamos trabajando, ¿no? Bueno, menos mal. No, porque está bueno, viste, saber, fue algo sencillo, lo presentaron, lo probaron y está bueno para que los demás bares y los demás lugares puedan seguir el ejemplo, quien pueda hacer el gasto. Ignacio, un placer, un placer, gracias por recibirnos. Bueno, igualmente... Ya iremos. A tanto la vas a tener seguro con el marido, ¿sí? Ya están invitadas. Mirá, los invito a que escuchen cuando entran los comensales al domo. Sí. Te quiero mostrar, te quiero mostrar ahí, hacer escuchar la bienvenida que le dan. A ver, Tom. A ver, vamos a entrar ahora. Luces. Y ahora vamos a... Y sí, a veces. Estás a punto de vivir tu experiencia en el primer domo anti-COVID de Argentina. Deseamos que disfrutes de este momento. Nosotros nos encargamos del resto. A partir de este momento, podés conectar tu Bluetooth a nuestro parlante y poner tu propia playlist o música preferida. ¡Qué buenísima! Muy bueno. Podés elegir la playlist que armamos especialmente para vos. ¡Genial, May! Bueno, muy bien, acá aplauden todos. Es la voz de Popochi. No más. Hay que aclarar que no más de cuatro personas, ¿no? No es que ahí se pueda hacer. Paso sin todos. Acá están aplaudiendo todos. Una tecnología de avanzada. Está buenísimo. Está buenísimo. Y está bueno saber que acá... Les agradezco mucho y... Sí, Ignacio, decime. No, que les agradezco muchísimo a ustedes por la buena onda y la nota y todo, ¿no? Gracias a vos. Escúchame, Ignacio, antes de despedirnos, decime dónde queda el bar. Sí. Bueno, queda en San Miguel, como dije recién. Cerquita del centro, estamos a cuatro cuadras de la plaza. En el barrio Balsarete, Italia, 799. Y en las redes sociales uno nos encuentra también como TRZ-BAR. Perfecto. Gracias. Gracias, Ignacio. Ya te iremos a visitar. No. Un beso enorme. Beso, May. Muchas gracias. Gracias.